Hice una actualizada, perfecto, ¿Vas a acabarla ya? Porque ya me está poniendo bastante nervioso, un segundo, ¿Qué tal? Sí, gracias. Vamos corriendo, porque van a salir todos los tacos de estos, a darnos por saco como siempre. Ya están ahí, venga. Me cago en la puta madre. Venga, vamos. Ovejas, que monas. Bueno, ehm... ¿Vas a ver? Deleptido busca trabajo, son de carro, curtidor de cuero, se hacen y venden ollas y cerámica. Regalo perro, contrato, monstruo de la siena. No, por favor, eso no puede. ¿Lo habéis visto o no? En fin. Saludos. Buena ciudad. Ay. Real pearl of the swamps. Si te lo dices. ¿Tienes que pase bien? Ay, de la noche a la noche. De alguna manera nos survived. ¿Recuerdas esta dagger? Ay, maestro. No sabía que te perteneces a ellos. Así que sabes quien me envió. Bien. Es más fácil de eso. Perdóname. No sabía que te viniste de las mujeres de la ciudad. Ellos te ayudan mucho? Desde el momento de su corte, todos los hombres están. Ellos son las mujeres, pero son legales. Ellos son las mujeres. Ellos son las mujeres. Ellos son las mujeres. Ellos son las mujeres. Pero nada en la vida se va fácil. ¿Quién se llevó a los plagueros? ¿Quién nos dejó a plantar? En los otros pueblos, ellos se harían las manos de sus brazos. Pero nosotros, nosotros... Nosotros nos dejamos bien. Que bien. Muy bien. Estoy supongo que ayudar a resolver tu problema. Dijme lo que es. Solo las La guerra es un poder antiguo, un maldito que alimenta en la sangre. El sueño haunt los días y días. Las personas dormen de sus sueños, nunca se vuelven. En el árbol de la Hiela de Whispera, se lie. Los padres, hijos, hijas y mamas. Las personas se mueren. Debo ir allí. Los poderosos tienen que ser descarada. Las mujeres del bosque no saben lo que es este poder? Ellos saben todos. El Thecla dice que nos haría culpar. Las personas han despejado a los respetar. Algunos incluso se llamen a los monedores. Pero no es ellos, porque ellos te enviaron. Veo alrededor del Hilo. Cuidado, Master Witcher. No te tratas esta lucha mal. En este capítulo largo hay que acabar el acto 1. Si, si o también. Porque si no. No vas a acabar el juego nunca. Como vayamos a la velocidad. Maldita. A ver, ¿saltas y jamías? Vale. Pues ahora ya. No se puede emocionar. Torre en ruinas del noble. Vale, perfecto. Nuevo indicador. Aún hemos llegado al cielo. Pero bueno, ya falta poco. Ahí ya lo pongo. No me mola nada. Vale. ¿Qué hablas, loco? No. ¡Fuera! ¡Ruera! 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 ¡Quiero hablar! ¡Dios santo de mi vida! Hemos empezado fuertecillo esta parte de la misión. ¡Madre mía! ¿Esto qué es, loco? ¡Dámelo! ¡Baby! Bueno, vamos, continuamos. Hay que ir ahí. ¿Y cómo yo entro en la cueva? ¿Esa es otra? ¿Por aquí? ¡Madre mía! ¡Los poderes que me protegen! ¡Los poderes que me protegen! ¡Los senten cuándo te vienes! No, la entrada está aquí. No significa... Venga, va. Y tiene que estar aquí. Un segundo. Está... Ah, está aquí, vale. ¿Vas a guardar? No sé lo que va a pasar, ¿vale? Más o menos sí, pero... Más o menos sí, pero... Por lo demás... Más o menos sí... Pero aquí se puede liar en un momento. Por aquí. Ahora mismo estoy cagado, eh. Madre mía. Pero cagadísimo. Dios. Me voy a hacer caca encima. Oye, de verdad... Esto no es bueno para la... Para mí. Dios. ¿Por qué has venido? ¿Por qué me siento desbloqueado? ¿Estás aquí para darme la muerte? ¿O es mi libertad tu deseo? No. Tu acuerdas que estar presionado. ¿Por lo tanto? Me he acostumado aquí... ¡En vetas de magia! ¡In wonder de muertes! ¡A la mayor de los niños! ¡A la mayoría de niños! ¡A la mayoría de que me creo! ¡Sé lo que es posible! ¡Sé lo que me haces! Si algo te preocupa a los orfans, voy a ayudar a ellos mismo. Los niños se han tomado. ¡Feliz, por favor! ¡Aikon de Agil! ¡Aganobagin! ¡Aikon! 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 ¡No creo! No creo, espíritu. Muchos dicen que eres malo. Estas palabras solo no son suficiente. ¡Puedo serme! ¡Y contra él te vas a ir! ¡Todo pronto! El coste de oportunidad... ...le... ...es menor si lo matamos. A ver... Vale, van a salir... ...las puntacas estas... maladas. Por saco... Por saco. ¡Aqu트! No, por favor. Es más tonta. Ah, no, no, no. Vale. Vale, la loma de los susurros. Misión cumplida, la loma de los susurros. Vale, perfectísimo. Pues ya está. El consejo de oportunidad es más bajo al matar al espíritu, ya que si lo matamos mueren los niños. Los espíritus no. Creo que se vuelve loca la abuelita. El badón no se suicida. Pero el pueblo no es masacrado. De igual forma que si liberamos a los espíritus, no mueren los niños. La abuelita creo que se mantiene viva. Se suicida el badón. Y el pueblo es masacrado. Así que, pues eso. Hemos elegido, yo creo que bien. Así que vamos a hablar. Sí, a este buen hombre, chavales, lo he matado yo. Vosotros no habéis hecho nada, pero vale. A ver, habla. Vosotros no habéis hecho nada. No sé, aún no, ni siquiera. No hay que decir nada. 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 No. Los crones, o las mujeres de la tierra, como se llamaron, se han comentado a la pagación. ¿Sabes lo que quieren? Sí, sí. Me da la tienda. Se vuelvo pronto. ¿Qué haces? Oh, Dios, que es Van Gogh. Se ha cortado la odija. Qué loco que estás. Ay, Dios santo divino. ¿Verdad? Si, al pronto te acercas y debemos tariar a nuestros jóvenes y los jóvenes después de él. No dios ni maestros que vean por Velen. El país no es de nadie. El que quiere sobrevivir, debe buscar sus propietarios. Correcto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. And if you find her... If the door will die this new handsome night... No, 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 no... No, 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 no. Gracias por ver el video.